Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 14 de febrero. La patrulla fronteriza estadounidense ha confiscado sistemáticamente las pertenencias como medicamentos, documentos y objetos personales de los migrantes que detienen en la frontera, revela un informe que incluye el caso de un migrante nicaragüense obligado a tirar las cenizas de su padre fallecido. El informe presentado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Arizona, la iniciativa Aquino Protect House Health y The Sikh Coalition, documenta casos en los que agentes fronterizos obligan a los migrantes a deshacerse de documentos personales, medicamentos y de objetos preciados con valor sentimental para ellos cuando llegan a la frontera entre México y los Estados Unidos. Estas organizaciones entrevistaron a 960 migrantes entre 2022 y 2023, que dibujaron un panorama preocupante sobre los objetos que les fueron confiscados y que nunca pudieron recuperar. El reporte califica la confiscación de las pertenencias de los migrantes como un acto inhumano e indefendible. Nicaragua reporta 6.560 personas afectadas por neumonía en los primeros 42 días de 2024, con un promedio de 156 casos por día, según un informe divulgado por el Ministerio de Salud. Según el Minsa, entre el 5 y el 11 de febrero de 2024 se registraron 1.438 casos de neumonía, que corresponde a un aumento del 56% de los afectados con respecto a la semana previa. Sin embargo, no ofrecen datos sobre fallecidos. La neumonía se ubica entre las primeras 10 causas de defunción en Nicaragua. Aunque las autoridades sanitarias no se han referido a si el aumento de casos tiene que ver con un brote de COVID-19, otros países de Centroamérica como Costa Rica han registrado aumentos de casos de COVID. Migrantes nicaragüenses y de otras nacionalidades en Costa Rica tienen la oportunidad de postular a una beca que les permitirá cursar un programa de formación técnico llamado Más Empleo. Se trata de un curso que busca fortalecer las competencias técnicas, conocimientos de inglés, habilidades socioemocionales y de intermediación laboral para fortalecer las herramientas para encontrar empleo o mejorar sus condiciones actuales de trabajo. La iniciativa es implementada por la Fundación Aliarse, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones, y los interesados tienen hasta el domingo 18 de febrero de 2024 para aplicar. Según los organizadores, el objetivo del programa es fomentar el talento humano para acelerar la empleabilidad de 80 personas migrantes en condiciones migratorias regularizadas, principalmente mujeres. José Ricardo González es un joven caraseño de 24 años residente en Sevilla, España, donde se especializa en arte sacro y policromía. Desde los 16 años, de manera autodidacta, ha dedicado su tiempo a la pintura de imágenes religiosas, creando cuadros para diversas parroquias del país y replicando más de 50 pinturas, ganándose el apodo de El Muchacho de las Manos Prodigiosas. La Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla premió su talento con una beca, donde está consolidando así su camino en el mundo del arte. Te invitamos a ver su historia completa en nuestro canal de YouTube, el video titulado Testimonio de Fe y Superación, el arte sacro del nicaragüense José Ricardo González. Gracias por ver este video. Con tu sintonía, podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.